¡Hola, hola KittyCats! ¿Cómo están? Por aquí Anikad y bienvenidos a un nuevo video. Y mis KittyCats, el día de hoy vamos a estar haciendo un reto super loco que se me cruzó por la cabeza Y dije, esto va a estar muy emocionante si lo pruebo y si llega a pasar algo misterioso Pero no estoy segura realmente de cuáles serían los resultados Igual el título ya se lo chismoseó y es que sí, como ya lo leyeron el día de hoy Vamos a estar llamando a números de McDonald's a las 3 de la mañana ¡Ah! Dios mío, es que yo definitivamente me estoy volviendo loca Cada día se me ocurren cosas más dementes Y es que sí, me surgió demasiado la curiosidad de qué pasaría si uno llama a esta hora Que dicen que es la hora paranormal, la hora en la que pasan cosas un poco raras O un poco no normales, un poco aterradoras A los diferentes números de McDonald's Y es que estuve revisando unos cuantos videos de YouTube Y me di cuenta de que habían diferentes números Y que varias veces algunos YouTubers habían tenido resultados bien extraños Así que no me pude resistir y dije, yo quiero comprobar a ver si eso es real A ver si eso sí pasa con estos números Y verificar si son o no son aterradores Si son normales o si no son normales Así que nada, vamos a empezar ya mismo a llamar estos números locos Y a ver qué sucede ¡Ah! Ok, por acá les voy a estar dando una imagen Que es de la imagen de la cual saqué varios de los números a los que voy a llamar ahorita Sin embargo, no sé si estos números siguen siendo números de McDonald's Y siguen funcionando porque son números que aparentemente tienen muchos años de publicados O sea, esa imagen tiene muchos años, es a lo que voy Y no sé si de repente ya esos números no existen O si siguen funcionando, si no siguen funcionando Y honestamente creo que ya de por sí El hecho de que me atiendan a las 3 de la mañana me parecería muy extraño Porque por lo menos en mi país no hay McDonald's las 24 horas O sea, es muy extraño que te consigas un McDonald's 24 horas La mayoría de ellos cierran a un tope de la noche En un punto de la noche ya nadie puede entrar Entonces estaría raro que a las 3 de la mañana me atienda alguien Ok, como ven el primer número que está acá Dice 0212 951 6434 Vamos a intentar llamar a ver qué sucede A ver si nos atienden, a ver si nos ofrecen sus servicios Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre Ok, aquí vamos Como ven por acá ya marcamos Vamos a darle a llamar Y altavoz No atiende nadie No, Kirikats, no, no Nadie nos atendió Aunque lo raro hubiese sido que alguien me atendiera Y honestamente, ahorita que lo pienso Creo que no iba a saber qué decir O sea que, aló Y yo, ajá O sea que, ¿qué iba a decir? No sé, me tengo que preparar mejor para el siguiente número Ok, el siguiente número Como ven acá en el cartel Dice 212 706 0000 Vamos a marcar Supuestamente este es también un número Supuestamente este también es un número de McDonald's Así que vamos a marcarle Y altavoz Ah, ni siquiera cayó la llamada Vamos a intentarlo sin el más 58 este que se añadió aquí Sino con el 0 adelante como el anterior No funciona Vieron, esto es un número desconectado Es un número que no, ya no está habilitado Pero el anterior sí repicó Me da curiosidad saber qué hubiese pasado si me hubiesen atendido Este no Este ya sabe que no está habilitado O por lo menos en este momento no está funcionando Así que vamos con el siguiente Que es 0212 822 3000 Ok, por acá lo tenemos Vamos a Llamar Y altavoz Gracias por llamar a McDonald's Pero me decía como que si me sabía el número al que quería ser redirigido Lo marcara Y que si no esperara porque me iban a atender Pero después me colgaron Está raro ¿Por qué no me atiendes? Debe ser que no haya nadie trabajando Y por eso no me redirigieron a ningún lado Así que bueno Es una mini victoria para mí Ok, el número que viene a continuación no forma parte del cartelito El cartelito tenía esos tres números y no tenía más Este número lo saco exactamente de Twitter de McDonald's Obviamente creo que es un número internacional Así que voy a tener que hacer un truquito para que la llamada pueda caer En el tuit decían que este número estaba relacionado con Grimax O sea, tenía relación con todo lo que sucedió cuando empezó toda esta oleada con el Grimax Shake Que se volvió una locura Entonces McDonald's tuiteó este número Y aparentemente este número tiene algo bien extraño cuando lo llamas Así que vamos a hacer ya mismo esa llamada Porque este número es bien importante, es bien especial Y he visto que en muchos casos les han contestado Así que me da curiosidad a ver si yo también corro con la suerte de que me contesten O si por el contrario el número ya está deshabilitado Porque puede ser que ya lo hayan deshabilitado O que lo vayan a deshabilitar muy pronto Porque ya toda esta oleada pasó ¿O no? Bueno, no lo sé Vamos a intentar El número es este que están viendo acá en este tuit Es 707-9324-826 Exacto Vamos a marcar Ok, vamos a llamar Ay, me colgó ¿Escucharon eso? O sea, fue como Parecía ser la voz de Grimax, ¿verdad? Al principio la voz de Grimax y al final como una voz A mí me sonó como una risa de payaso Coméntenme ustedes allá bajito que les sonó Ay, no, no me lo esperaba Les juro que no me lo esperaba Sí, me atendieron Me atendieron Y el... Dios mío, no puede ser el número de... ¿Será que este es el número de Grimax? ¿O el número de Ronald McDonald? No sé, no sé No entiendo qué tiene que ver este número honestamente Pero... ¡Ah! Ok Creo que dijo algo sobre el control Dijo algo sobre tengo el control Algo así dijo Grimax Y luego sonó una risa súper macabra Así como de payaso O sea, si intentaron que eso sonara friendly Así de payaso amoroso Pues no sonó así Honestamente da muchísimo miedo esa risa Y me pareció de lo más creepy, ¿ok? Ok Esto se pone interesante Esto se pone interesante Supuestamente Este nuevo número que viene Es un número que también es internacional Lo encontré en un folleto de números Que se los voy a estar dejando por acá Y supuestamente pues también es de McDonald's Pero en otro país Así que voy a tener que hacer el mismo truco De llamada internacional Para que esto pueda funcionar Así que vamos a intentarlo El número es 22051479 Vamos a marcarlo Ok Acá lo tenemos Vamos a llamar Y altavoz La llamada no puede ser procesada No puede ser procesada O sea, o algo hice mal O el número no estaba bien Entonces no funciona Ay, ok Bueno, nada El siguiente número Al que vamos a llamar Es un número que a mí En lo personal Me da un poco de miedo Porque este número Supuestamente es de alguien Que trabaja como payaso O sea, que trabaja como payaso Como servicio de payaso O sea, no sé si exactamente De Ronald McDonald o no O sea, he visto que varios youtubers Dicen que sí de Ronald McDonald Como que se disfraza de Ronald McDonald Y trabaja de Ronald McDonald Pero no estoy segura O sea, este sí no tengo seguridad Porque ni sale de un cartel De McDonald's Ni nada por el estilo O sea, simplemente es algo Que me conseguí en otros videos Y que dije Bueno, acá dicen que es un payaso Y unos dicen que tiene que ver Con McDonald's Y otros no Así que no estoy segura Y quise probarlo Así que Se supone que estamos llamando a un payaso Para que puedan tener una idea Y puedan entender Por qué estoy nerviosa Porque estoy Estoy bien nerviosa Para que lo sepan Así que Pues nada Este número Es 212 666 999 Si se ponen a ver Muy extraño El montón de números repetidos que tiene Está bien extraño Está bien sospechoso Más de lo normal Así que Vamos a probar Llamar En este preciso instante A ver con qué Nos conseguimos Con este número Ay, señor Por favor Que no pase nada Loco Ok, acá tenemos el número Vamos a Llamar Lo que usted marcó No puede ser procesado Por favor Pensíquelo En vez de su llamada Nuevamente No funciona Ok Yo tengo Una teoría Y quiero probar Mi teoría Saben que Es la primera vez Que llamamos El número Que nos atendió Y que si era Como un servidor De McDonald's Nos dijeron Que si teníamos El número Al que queríamos Redirigir Nos lo marcáramos Y como no teníamos Ningún número Nos colgaron Entonces quiero ver Qué pasa Si yo marco Este número Después de marcar Este primero Y lo redirijo A ver qué ocurre Vamos a verlo así Eh, ok Creo que es Este último Si no me equivoco Ya se me olvidó Cuál es Ya se me olvidó Cuál es Pero creo que es El que termina En 000 Y luego marcamos Este otro Que no funcionó Gracias por llamar A McDonald's Venezuela Si conoces El número De clínional Que desea publicarse Márquelo ahora O espere Y con gusto Será atendido Ok Lo voy a marcar Aquí Ay, dijo que Iba a transferir Mi llamada Pero se corrió Por favor Espere mientras Lo comunico Con la operadora Ay, ok Quien busca Tan trippy ¿Verdad? Da miedo Ay, se cortó Ok Ya Voy a hacer Un último intento Llamar a este número Solo A ver si funciona Ok Vamos a llamar De nuevo A este último número El último número Que no nos atendieron Solo Sin marcar nada Ningún desvío Ni nada Ok Vamos a marcarlo Ok Maquita Ok Ay, no, 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 no No, le colgué Que es esa voz Tan tétrica Ay, no, no, no Esa voz Estuvo muy tétrica O sea, obvio Si era una voz Como de payaso Pero estaba demasiado Tétrica Y no entendí Ni papá Lo que dijo O sea, si logro Entenderlo Escuchándolo varias veces O pidiendo ayuda A alguien Les voy a dejar La traducción Antes O sea, para este punto Ya ustedes van a saber La traducción Si la logré conseguir Pero yo no entendí nada O sea, literal Los nervios fueron tantos Que ni siquiera pude Concentrarme En entender Qué estaba diciendo Porque me estaba Hablando en inglés Entonces Qué nervios Ay, o sea Saben qué es lo que Me tiene así como Conmocionada Es que es lo mismo Que le salió A otros youtubers O sea, es la misma voz Y creo que dice lo mismo No estoy segura Porque no entendí No me lo esperaba No me lo esperaba O sea, no me esperaba Para nada Que nos atendiera un payaso O una contestadora A un payaso No sé qué era eso Pero está muy creepy Y si logro descifrar el mensaje Y es creepy Pues peor todavía Ok, yo creo que con esto Ya terminamos Ya con esto Llamamos a los números Que quería llamar de McDonald's Pero si ustedes me dejan Muchos likes allá abajito Pues puedo investigar Más números de McDonald's Para llamar otra vez A las 3 de la mañana En otra siguiente parte Una segunda parte Así que ya saben Déjenme su like allá abajito Y su comentario Que los voy a estar leyendo Como siempre Y si esto pues les gustó Puedo investigar más números O incluso podemos llamar A cementerios A las 3 de la mañana O sea, puedo buscar números De cementerios A ver qué pasa A ver qué conseguimos Podemos hacer muchas cosas Así que nada Ya saben Déjenme su comentario Allá abajito Y su like Sin mucho más que decir Antes de irme Les dejo mis redes sociales Por acá abajito Para que corran Seguirme por allá también Y también recuerden Que tienen que darle Al botoncito rojo De allí abajito Para que se suscriban Y activen también La campanita de notificaciones Para que se enteren De primerito Cuando suba nuevos videos Estoy súper como asustada Todavía no puedo digerir Lo que pasó Pero nada Nos vemos en un siguiente video Los amo mucho Y yo espero que nadie Me devuelva ninguna llamada Pusemos los videos Bye Chau 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 Chau